Mis queridos peregrinos, todo llega a su fin, y también esta peregrinación de Cuaresma 2022 llega a su fin, tengo que agradecerle mucho a Dios porque nos ha bendecido mucho, aunque esas bendiciones no siempre son lo que a nosotros nos gusta o lo que a nosotros más nos interesa o más nos conviene. Yo quiero decirles que esta peregrinación, por diversos motivos, ha sido una peregrinación un poco difícil, ahora les voy a contar, vamos a ajustar un poquito la cámara, a ver si la ajustamos, ahí estoy un poco menos torcido, gracias, gracias James. Esta peregrinación ha sido un poco difícil, vamos a comenzar desde el inicio, teníamos pensado otro tema y otro lugar de transmisión de la peregrinación, teníamos pensado, como ya hemos dicho, hacer el éxodo y hacer los mandamientos desde el monte Sinaí, desde Egipto y Jordania, y justo se desencadenó la epidemia de este variante Omicron del coronavirus, que hacía prever un futuro muy, muy incierto. Entonces dijimos, si vamos a Egipto y todo el mundo se enferma y ya no nos dejan volar ni viajar, ¿qué hacemos ahí? Así es que con un poco de precipitación, tengo que admitirlo, decidimos cambiar el tema e invertir el tema entre este año y el próximo, esperando en Dios que el próximo año sí podamos hacer la peregrinación sobre los mandamientos de Dios y sobre el éxodo. Tengo que admitirles que esa peregrinación a mí me apasiona mucho, me gusta y me atrae sobremanera, vamos a ver si la podemos realizar, ya les comenté el domingo, en nuestro evento de clausura, que ya están llegando también a Tierra Santa los peregrinos, gracias a Dios, y hay que atenderlos, y no podemos estar en dos partes, así es que vamos a ponerlo en las manos de Dios, y vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, primera cosa, tuvimos que cambiar de emergencia el tema, y por lo tanto, los preparativos, el programa, las reservaciones, los materiales, las lecturas, todo fue bastante agitado, como ustedes se podrán imaginar. Desde el día primero de febrero comenzamos a hacer grabaciones y viajes y preparativos prácticos y concretos, y eso hizo que la peregrinación para nosotros fuera un poco más larga de lo previsto, ya podrán imaginarse, fue un poco fatigoso. Fatigoso. Y yo, en particular, personalmente, tuve dos baches en el camino, se los cuento ahora con una sonrisa en la boca, pero en el camino no era tan agradable ni tan sonriente el tema. El primero es que me recetaron una medicina que ya había yo tomado antes, para el colesterol, y esa medicina tiene un efecto secundario que le da uno de cada diez mil, y me dio a mí. Y ese efecto secundario es depresión. Me empecé a sentir mal, cansado, a perder el sueño, desanimado, fastidiado, y yo no sabía qué me estaba pasando. Hablé con el doctor y me dijo, oiga, ¿usted está tomando medicinas? Pues sí, tomó varias, y me dijo, ¿cuáles son? Le dije, pues estoy tomando estas medicinas, y finalmente me dijo, oiga, se me hace que esta medicina le está causando una depresión. Así es que interrumpí la medicina, afortunadamente, rápido, y se me pasó ese inicio de depresión, pero fue muy difícil y muy complicado esos días. Me sentía yo de veras muy mal. Dios sabe por qué lo permite. Mientras eso, me estaba pasando aquí, mi frijolito se me estaba secando. Bendito sea Dios. Y después, como ustedes ya se dieron cuenta, me dio coronavirus, nos llegó el coronavirus, el Omicron, a Magnala, y tanto Ana Paula, como Sol, como la tía Patty y yo, tuvimos Omicron, que debo decir, fue muy leve, como una especie de gripe. Pero, obviamente, nos tuvo encerrados y medicados durante varios días, y eso también nos obligó a cambiar nuestros programas y nuestros planes, y nos hizo la cosa un poco difícil. Yo les comento esto para decirles una cosa. No siempre las cosas tienen que ser fáciles. No siempre las cosas tienen que ser agradables y bonitas. A veces, Dios nuestro Señor permite dificultades en el camino, piedras, tropiezos, y es parte de la vida, es parte de nuestra santificación, es parte de nuestro éxodo. Hay que aceptarlo con paciencia, con prudencia, con caridad, con mucho amor a Dios y amor al prójimo, y adelante. Les cuento esto, porque muchos de ustedes nos han escrito, nos han mandado mensajes sobre el tema de su frijolito. El tema del frijolito era un ejercicio muy sencillo y muy simple, casi, lo dije al inicio, casi infantil, para ver la gracia, el don de la vida. Delante de nuestros ojos, nuestro frijolito despertó una vida nueva, y así queríamos imaginar y ver la vida de la gracia. Algo que comienza nuestra vida, por la gracia de Dios, que continúa, se desarrolla, y algo que tenemos que cuidar. Si se te murió tu frijolito, no es signo de nada, o mejor dicho, si es signo de una cosa, es signo de que se murió. Si se murió porque no lo cuidaste, pues aprende la lección. Hay que cuidar el frijolito, hay que regarlo, probablemente había que haberlo trasplantado en algún momento a una maceta, al terreno o algo, porque está creciendo, está creciendo, y hay que darle el espacio de crecimiento, la vida, los nutrimentos, para que crezca. Y esto pasa en la vida de gracia. Esto pasa en la vida de gracia. Tenemos que cuidar nuestra vida de gracia. Pero fíjense, es tan importante la vida de gracia, como es importante el vasito, el frasco, la maceta, ¿dónde voy a poner esa vida? Si yo pongo mi algodoncito con mi frijolito y agua y todo en un vaso agujerado, el agua se va y se pierde y se seca y nunca va a crecer ese frijol, nunca va a nacer ni siquiera. Si yo lo pongo en un vaso sucio, en un bote de basura, sucio, con aceite, o con ácidos, o con algo raro, ese frijolito no puede crecer bien, no puede crecer sano. Y el vaso de la vida de gracia somos nosotros. Soy yo. Yo soy el recipiente. Yo soy el recipiente donde va a caer la vida de gracia, donde van a caer los dones del Espíritu Santo, donde va a caer la palabra de Dios, donde se va a ejercitar y a vivir la liturgia. Soy yo. Entonces, en primer lugar, tengo que cuidar el vaso. Tengo que cuidar el vaso, tengo que estar atento al vaso. ¿Cómo está el vaso? ¿Está completo? ¿Está roto? ¿Está desquebrajado? ¿Está sucio? ¿Está limpio? ¿Cómo está mi vaso? Miren, aquí tengo unos doritos. He hablado de los doritos varias veces durante las peregrinaciones. A mí me encantan los doritos y no lo digo por hacerle propaganda a los doritos. Los doritos están aquí. Los quiero, me gustan, me los trajeron los peregrinos, los amo. Y ya me tomé dos o tres bolsitas y me voy a tomar esta también con mucho gusto, con mucho agrado. Lo que no puedo hacer es tomar doritos en desayuno, doritos a mediodía, doritos en la comida, doritos en la merienda y doritos en la cena. Y solo doritos. No puedo. No puedo porque me hace mal, no puedo porque me faltarían vitaminas, me faltarían proteínas, me faltarían muchas cosas. Entonces, yo quiero poner el tema de los doritos porque necesitamos tener de todo. Miren qué preciosas flores. Aunque se me hace como que le está faltando un poquito de agua, miren qué preciosas flores. Tienen aquí el vaso, la macetita, la tierra, todo, unas preciosas orquídeas. Hay que cuidarlas. Si yo las abandono unos días y no les pongo agua y no les cambio la tierra o las cambio a otra maceta grande, va a llegar el momento en que se sofocan las raíces y ya no pueden crecer. Miren qué preciosidad de orquídeas. Pero aquí tenemos, creo que fue en orquídeas, no sé qué fue. Miren, dos varitas secas. ¿Por qué? Porque a esta les llegó la gracia de Dios y a esta no les llegó la gracia de Dios. Solo son ejemplos. Tenemos que cuidarnos nosotros. Yo tengo que cuidar mi alma, yo tengo que cuidar mis facultades. Yo tengo que cuidar mi mente, mi disciplina interior, mi paz interior. Si yo que soy el recipiente, tengo mucho ruido, no puedo escuchar la palabra de Dios. Si yo que soy el recipiente, estoy resquebrajado. Se rompe mi vida de gracia y se me vuelve a romper y se me vuelve a romper. Por ahí se me va lo que Dios me manda, se me pierde el agua. Imposible que madure mi plantita. Imposible que crezca esa vida de gracia en mí. Entonces, yo quiero sugerirles algunos medios muy concretos, muy sencillos, para que su vida de gracia, su vida en Dios, crezca y madure siempre. El primero. Acérquense a los sacramentos. Parece de perogrullo. Pero la vida de gracia en mí, si no me acerco a los sacramentos, es imposible que crezca. Ya les hemos comentado algunos testimonios. Hace 30 años que no me confieso. Hace 40 años que no me confieso, que no recibo la comunión. ¿Cómo va a crecer en mi alma la vida de gracia? La perdí tristemente, lamentablemente, por una debilidad, algún pecado, alguna situación. Y no hago nada por recuperarla. No hago nada por volver cuanto antes a restablecer en mi alma la vida de gracia. Y luego alimentarla. Porque una cosa es alimentarla ahí muy de vez en cuando, ¿verdad? Y otra cosa es darle alimento saludable, darle alimento frecuente. Entonces, el bautismo, pues, en nuestro caso probablemente no dependió de nosotros. Lo recibimos de Dios, lo recibimos de nuestros padres, lo recibimos de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Ahí tenemos la plantita. Ya entramos, estamos dentro de la vida de gracia. Ahora hay que alimentarla, alimentarla, alimentarla. ¿Cómo la alimento? ¿Cómo se alimenta la gracia bautismal? Se alimenta con la oración. Se alimenta con la meditación de la palabra de Dios. Se alimenta con la lectura de la vida de los santos. Se alimenta con todo lo que sea bueno, bello, santo, positivo. Todo lo que sea bueno, bello, santo y positivo alimenta en mi vida la presencia de Dios, la vida de Dios, la sensibilidad de las cosas de Dios. Un ejemplo muy claro es la música. Cuando la música es bella, y no tiene que ser necesariamente música clásica o quién sabe qué tipo de música. Cualquier tipo de música que sea bella, que tenga buen mensaje, alimenta esa serenidad de mi alma que necesito para que hagan eco en mí las cosas de Dios. El amor a la naturaleza, el amor a las flores, al jardín, al campo, a la naturaleza, al cielo, a las estrellas, a la luna, la contemplación de la naturaleza, fomenta en mi vida, en mi alma, todas las condiciones para que crezca la gracia de Dios. Y desde luego, repito, los sacramentos. Quiero insistir ahora en dos sacramentos que son, digamos, los de batalla, entre comillas. Son los de todos los días, son el alimento, deberían ser el alimento cotidiano de nuestra vida. El primero es el sacramento de la confesión. Lo necesitamos todos. Ayer, los tres niños preciosos de la primera comunión, que hoy me acolitaron en la misa, con Pablo, Doménica y Camila, me hicieron una pregunta, así con cara de, a ver qué nos dice el Padre. Padre, ¿tú también te confiesas? Claro que me confieso. Yo necesito la confesión, yo soy un ser humano, yo tengo faltas, debilidades, imperfecciones, pecados, y necesito humildemente ir a la confesión. Entonces, tenemos que acudir siempre que perdemos la vida de gracia, siempre que se fractura nuestra relación con Dios por algún motivo, tenemos que ir cuanto antes a recuperarla. Si dejamos pasar el tiempo, cada vez se hace más difícil, más pesado, más vergonzoso, y tenemos siempre excusas. Ah, hoy no había ningún padre, mañana no, porque me da pena, pasado tampoco, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y así, querámoslo o no, va pasando el tiempo, y sin quererlo nos vamos apartando de esa sensibilidad y de ese vivir en la gracia de Dios, de ese vivir en la intimidad con Dios, de ese vivir vivos en la gracia. Entonces, si tengo la vida de gracia, porque me confieso, si lo necesito, y si no, porque no he pecado gravemente, alimentarla con la Eucaristía. Y aquí quiero decirles, que yo se lo repito mucho a los que vienen a peregrinar a Tierra Santa. Padre, qué maravilla, estos días hemos experimentado la presencia de Dios, hemos gozado, ¿cómo extender la peregrinación a Tierra Santa? Y yo les digo, ¿cómo extender la peregrinación cuaresmal, virtual, que acabamos de tener? Vayan a misa, pero no vayan arrastrando los pies, no vayan a regañadientes, no vayan al mínimo indispensable, porque quien va así encuentra peros en todo. El sacerdote es muy repetitivo, la gente está criticando, no se oye bien el sistema de sonido, hay ruidos en la calle, quien va regañadientes a la misa va a encontrar peros en todo, en todo, en todo, en todo, las bancas son incómodas. El que va con amor, el que quiere absorber la palabra de Dios, el que quiere y puede recibir a Cristo en su corazón, pasa por encima de todas esas cosas porque tiene la meta bien clara, sabe lo que quiere y sabe que nada se puede comparar con recibir a Cristo en la Eucaristía, nada. A mí a veces me ha tocado aquí en Tierra Santa, por ejemplo, unas situaciones que me parecen absolutamente incomprensibles, por ejemplo, estamos de viaje, hace calor, hace sed, y alguno dice, yo quiero un helado, yo quiero un helado, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener misa al ratito. Como diciéndolo, oye, acuérdate que tienes que observar el mínimo indispensable del ayuno eucarístico, sí, 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 pero tengo, te quiero un helado, y yo digo, Señor mío Jesucristo, ¿cómo puede preferir el satisfacer su gusto con un helado, en vez de esperarse media hora y recibir a Cristo en la Eucaristía? A mí no me cabe en la cabeza, no me cabe, no lo entiendo, perdónenme, soy negado, soy tonto, pero dejar de recibir a Cristo en la Eucaristía por cualquier motivo banal, a mí se me hace una insensatez y una falta de amor y de cortesía y de agradecimiento a Cristo, no. Entonces, vayan a misa, preparen su misa, ahora venden misalitos digitales, este, físicos, los dan en las iglesias, los regalan, se compran en las librerías, en misal mensual, por ejemplo, para preparar, a ver, ¿qué voy, qué voy a escuchar el domingo próximo? ¿qué voy a escuchar? ¿cuál es la palabra de Dios? ¿cuál es el mensaje? Si tú lo lees, si tú lo lees antes, y te das cuenta, ya estás, ya estás dialogando con la liturgia, ya no digamos si se hace un grupo, por ejemplo, en familia, entre amigos, entre, entre familias jóvenes, vamos a explicarle a nuestros hijos lo que vamos a escuchar en la próxima misa dominical. Mira, nos van a leer esto, esta es la palabra de, y si no lo sabes, hay 50 millones de comentarios a la liturgia. Consíguete un comentario a la liturgia, un libro que te explique lo que va a haber la próxima semana, lo que te explique por qué estamos leyendo el evangelio de Mateo todos los días y no otras cosas, etcétera. Entonces, pueden preparar la misa del domingo siguiente a título personal, a título familiar, y con eso ya van en un diálogo. Entonces, cuando el sacerdote diga la humilía, ustedes ya tienen una idea de lo que está diciendo, ya están en diálogo. No está uno ahí pasivamente, ¿verdad? Mirando al piso, esperando que se acabe, viendo el reloj, pensando en la piscina, en el juego de fútbol, o quién sabe qué cosas, totalmente distraído, nada más cumpliendo por cumplir. Les voy a contar una anécdota, no sé si ya la conté algún día. Cuando yo tenía unos 16, 17 años, formaba parte de un grupo juvenil, muy lindo, que a mí me ayudó mucho. Y íbamos a cantar a una misa los domingos. Todo el grupo íbamos a la misa y cantábamos en la misa. Y un día, saliendo de la misa, yo ya andaba con la mosca de la vocación, entonces saliendo de la misa, le dije a alguno del grupo, no sé quién era, no me acuerdo, ni me interesa, que, oye, ¿te gustó la humilía? Y se me quedó viendo y me dijo, pues la verdad es que no le puse mucha atención. Y me dijo, ¿y de qué trató el evangelio? Pues no le puse mucha atención. Ah, bueno. Entonces, se me metió la mosca de preguntarle a todo el grupo. Éramos como 25 jóvenes, quinceañeros, obviamente. Ni uno solo me supo decir de qué había tratado el evangelio, ni la humilía. Es decir, estábamos, sí, cantando en la misa, pero con una distracción total. Por eso en Italia hay un proverbio que dice una cosa inútil, dicen, es como predicarle al coro. Predicarle al coro es lo mismo que hacer una cosa completamente inútil. Eso nos pasó de chicos. Pero fue muy, muy enriquecedor en la anécdota, porque como grupo nos hicimos un compromiso. Vamos a vernos todos los miércoles, en la noche, fijamos un lugar y una hora, los miércoles, y vamos a preparar la misa del domingo siguiente. Y eso nos ayudó muchísimo. Porque llegábamos ya en una actitud completamente proactiva respecto de la misa, del evangelio, de la palabra de Dios, de la humilía, de las oraciones de los fieles y de todo. Obviamente, quien va así a misa saca mucho provecho. Repito, el que va arrastrando los pies o arregaña dientes, no saca ningún provecho, solo pierde su tiempo. Pero bueno, menos mal que lo pierda en misa y no que lo pierda en otras cosas. Bautizo, renovarlo, participar todos los años en nuestra vigilia pascual, renovarlo, ser consciente, leer cosas sobre el bautizo, catequesis bautismales. Confirmación, tengo el Espíritu Santo en mi alma, testimoniar a Cristo, no tener miedo de manifestarlo, tampoco ser unos mochos insoportables, pero sí testimoniar a Cristo y hablar de Él, no tener miedo a decir yo voy a misa, yo voy a esto, yo hago apostolado, yo voy a misiones, es mi vida, es mi Cristo, es mi Dios. La Eucaristía, ojalá fuera más frecuente que el domingo, si tienes una iglesia cercana, si te acomodan los horarios, si vas al colegio y da la comunión en tu colegio, acércate a la Eucaristía, entre más la recibas, mejor. La penitencia, en cuanto tengas necesidad de reconciliarte con Dios, hazlo cuanto antes, no dejes pasar tiempo, hazlo cuanto antes, no te apartes mucho tiempo de la gracia y del amor de Dios, porque si no, se enfría tu alma, se corrompe, se le meten otros intereses. La unción de los enfermos, cuando sepan de algún enfermo, algún enfermo grave, alguna enfermedad, alguna persona necesitada, procúrenle la unción, acompañen a los sacerdotes, avísenles a los sacerdotes. En ese tiempo de mis 17 o 16 añitos, cuando era yo del coro y no ponía yo atención a la unidad ni al evangelio, un día suplí a uno de mis hermanos en un servicio pastoral que había en nuestra diócesis, que se llamaba servicio espiritual nocturno. Servicio espiritual nocturno. ¿En qué consistía esto? En que había siempre un sacerdote de guardia con una o dos personas que lo acompañaban a cualquier hora de la noche para ir a visitar y a auxiliar a personas que estuvieran en necesidad. Era, yo lo hice una sola vez y fue bien duro, porque fuimos dos o tres veces durante la noche a visitar a personas prácticamente moribundas y a mí nunca me había tocado eso, pero fue muy aleccionador y muy hermoso. En los hospitales nos llamó una enfermera, no había nadie, estaba una persona anciana muy grave, moribunda, tal, llamó al servicio espiritual nocturno para que le lleváramos los sacramentos a esa persona moribunda. ¿Qué gesto de amor, de caridad, de vida cristiana? Quien lo ignora, ¿verdad? Llama primero a 20 médicos y ya después si sobra tiempo y sobrevive el pobre enfermo, llaman al sacerdote. Yo digo, es lo primero, porque eso me va a dar la salud del alma también para la eternidad. El sacerdocio, pues tenemos que pedirle mucho a Dios, insistir en nuestra oración a Dios, ¿por qué? Porque él dice pedir al dueño de la mies que mande operarios a su mies, pedirle, rogarle al dueño de la mies. Finalmente, el sacramento del matrimonio. Ha habido, se ha introducido en la Santa Madre Iglesia un modo de actuar respecto al matrimonio, a las relaciones de pareja que se está alejando mucho del ideal cristiano. Tenemos muchos ejemplos, nos presentan modelos de relaciones hombre-mujer, o hombre-hombre o mujer-mujer, relaciones, como si todo fuera lo mismo y tenemos que recuperar el sentido del matrimonio cristiano, el plan de Dios para sus hijos. El hombre y la mujer que se unen en santo sacramento y ese sacramento les ayuda, los alimenta, los acompaña, los sostiene. No es mágico, ese sacramento también cae en una vasija y si esa vasija está rota, la gracia sacramental del matrimonio se va por las fisuras de la vasija. Entonces, la gracia del sacramento no exime de poner atención, de vigilar, de cuidarse, de crecer en el amor, de purificarse, de evitar cosas inconvenientes a la vida matrimonial que rompen y dañan la relación de la pareja. Y sobre todo, que esté Dios en la vida de la familia. Yo creo que una vida de familia sin Dios debe ser muy difícil si no es imposible o insoportable. Una vida de pareja, de familia con Dios, con la gracia sacramental es otra cosa como que tenemos un chip aquí detrás de la cabeza que nos ayuda, que nos defiende, que nos preserva, de muchas, muchas, muchas cosas. ¿Cómo perseverar en nuestra peregrinación? Pues tiene la peregrinación, tiene la peregrinación esta y las anteriores en su, en su aplicación de Magdala. Se la voy a volver a poner aquí por si no la tienen presente. Aquí está la aplicación de Magdala. Uy, ya la estoy borrando, no. Ahí la pueden ver, la aplicación de Magdala, véanla bien, bájenla, descárguenla en sus teléfonos. Ahí tienen la misa diaria, ahí tienen las familias todos los días, ahí van a tener. ahí van a tener, ahí van a tener pláticas, ahí tienen pláticas, ahí tienen actividades desde Magdala, ahí tienen muchas cosas de la vida de Magdala, ahí tienen el archivo, ahí tienen oraciones, intenciones, ahí tienen eventos pasados, muchas, muchas cosas que tienen allí en la aplicación de Magdala para ayudarles, para acompañarles a vivir en su vida de gracia, en su unión con Dios, para crecer en su vida cristiana. quiero leer un testimonio que me compartió una amiga mía muy querida, me dice, Padre Juan, no tengo palabras para expresar lo que me ha dejado esta peregrinación de la gracia, voy a intentarlo, nunca volveré a ver igual ningún sacramento, los lugares santos, la iglesia, los fieles, los sacerdotes, las religiosas y consagradas, el Papa, obispos y cardenales, etcétera. Como ha sido con San Pablo, es como si se me hubieran caído dos escamas de los ojos y hubiera estado ciega a la inmensa misericordia de Dios para todos nosotros, conectando momentos, hasta recordé que de niña coroné a la Virgen en el colegio de las madres durante mi infancia. Tantos hechos en los que Jesús nunca soltó mi mano, etcétera, etcétera. Gracias, es una palabra muy sencilla para agradecerle a usted y a Dios y a toda la familia de Magdala por haberme regresado al camino. Nunca podré agradecer lo suficiente, me salvaron la vida, literal. Al mismo tiempo y cuenta hay otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos enfriamos en nuestra vida cristiana? Porque hay muchos elementos que van invadiendo nuestra interioridad, nuestro tiempo. Antes la gente se iba a dormir y se iba a dormir. Se metía en la cama y se dormía. Ahora se va a dormir y tiene un aparato de música aquí tremendo o tiene la televisión en el techo o tiene el telefonito y está dale que te pego en las redes sociales y entonces en vez de que yo descanse, me serene y me duerma, estoy invadiendo mi intimidad, estoy invadiendo mi descanso, estoy invadiendo mi vida familiar. Estamos en familia, todos con el el telefonito están estas cosas están invadiendo nuestra intimidad y eso no puede más que enfriar nuestra vida interior, no puede más que enfriar nuestra vida de gracia, nuestra vida cristiana. Cuiden lo que ven, lo que ya les dije una vez, qué bueno que me trajo James un vasito de agua, acuérdense del riego por goteo, el riego por goteo, una gotita cada día puede hacer maravillas si es de cosas buenas, si es de cosas malas va a ser una cosa súper nefasta y destructiva. Salud. Quiero ir terminando porque pasa el tiempo. Desde Magdala les vamos a seguir acompañando, acuérdense que Magdala quiere formar con todos los peregrinos, amigos, voluntarios, bienhechores, embajadores, quiere formar una gran familia. ¿Qué es esta familia? Una hermandad cristiana, un deseo de ayudarnos, de apoyarnos, un deseo de ser mejores cristianos, un deseo de ser más levadura en el mundo y más testimonio, un deseo de transmitir el mensaje del evangelio, primero que nada con nuestra vida y con nuestro ejemplo, y segundo también con nuestra palabra y con nuestra acción. Quiero recordarles que los miembros de la familia de Magdala como el mosaico de Magdala son una partecita, una piedrita, pequeña, pequeñísima, pero esa piedrita junto con otras forman un mosaico, forman una imagen maravillosa. Y en el mosaico de Magdala, en la familia de Magdala, hay cinco modos fundamentalmente de participar como miembros de la familia de Magdala. Los voy a recordar brevemente. El primero, como voluntario, voluntarios que vienen a Magdala, que nos ayudan aquí, que están un tiempo gratuitamente para ayudar, apoyar la misión de Magdala, testimoniar su amor a Cristo en el servicio de los peregrinos, voluntarios que nos ayudan fuera de sus casas, en sus ciudades. ¿Cómo? Pues hay que ver en cada caso cómo nos pueden ayudar. Ahora nos han ayudado muchos voluntarios promoviendo la peregrinación, nos han ayudado voluntarios ayudándonos a contestar, a revisar las redes sociales, nos han ayudado a transmitir, a promover la peregrinación, etcétera. Hay muchos modos de ser voluntarios y de apoyar a Magdala como voluntarios. Segundo, como bienhechores. Bienhechores son los que hacen bien, en muchos modos también de ser bienhechores. Pueden ser bienhechores y nos ayudan primero con donativos, es la cosa más fácil, más sencilla, más evidente y necesitamos su apoyo para seguir adelante, para terminar Magdala para extender todos los diversos elementos del proyecto de Magdala que no se han podido cumplir, sobre todo por la pandemia, en la página de internet tienen ahí cómo pueden ayudar a Magdala, en dónde la pueden ayudar, también si nos ayudan a vender los objetos de las tiendas de Magdala o si las compran, nos están ayudando, también si nos quieren regalar cosas que nos ayuden, por ejemplo, una persona nos regaló una cámara muy buena para mejorar nuestras grabaciones, otra persona nos regaló los micrófonos, otra, así, una persona muy generosa nos regaló un coche que necesitábamos para las consagradas, qué maravilla, modos de ser bien hechores de Magdala, este sentido quiero decirles que tenemos todavía una parte importante del proyecto de Magdala que terminar y para lo cual todavía nos faltan muchos recursos que es el restaurante de Magdala aquí en el mar de Galilea hay muchos peregrinos gracias a Dios cada vez esperamos que vuelvan más y hay poquitos poquitos restaurantes para poderles dar de comer restaurante de Magdala desde el inicio lo pensamos para acoger a los peregrinos y darles la comida que necesitan durante su visita a Tierra Santa ese edificio que fue el primero que iniciamos por diversos motivos no lo hemos podido concluir y para eso se necesitan muchos recursos de todo corazón les voy a agradecer a aquellos que quieran mandarnos cualquier tipo de donativo pequeño grande mediano mensual anual trimestral una sola vez o diez veces como quieran siéntanse en la libertad de unirse a la familia de Magdala como bien hechores en el modo que más les acomode que más les ayude el tercer modo para ser miembro de la familia de Magdala ser embajadores de Magdala es decir representar a Magdala en tu ciudad en tu pueblo en tu ciudad en donde vives esto tengo que decir que todavía no lo hemos estructurado bien lo estamos pensando lo estamos trabajando como podemos hacer para que Magdala vaya a tu ciudad para que ahí se hagan actividades para que ahí podamos tener quizá algún día algún retiro alguna convivencia algunos ejercicios espirituales o pláticas algo que pueda dar algún miembro de la familia de Magdala obviamente no lo voy a hacer yo siempre porque es imposible algún miembro de la familia de Magdala y así ir formando la familia de Magdala en tu ciudad en tu pueblo en tu país entonces embajadores luego asociados gente que quiere comprometerse de un poco de un modo un poco más estable sobre todo instituciones por ejemplo hay varias parroquias o santuarios en el mundo dedicados a Santa María Magdalena y estamos formando una red de santuarios y de iglesias de oratorios dedicados a Santa María Magdalena para apoyarnos entre nosotros intercambiar información intercambiar materiales y así difundir la devoción a María Magdalena eso es muy hermoso muy bonito y seguramente con el tiempo podrá ser algo que causa un cierto impacto en la iglesia entonces voluntarios bienhechores embajadores asociados y ahora se me está perdiendo la última Paula ayúdeme por favor voluntarios bienhechores asesores e intercesores embajadores intercesores asociados e intercesores se me estaba olvidando unos que son el alma de la familia de Magdala perdón y han sido el alma también de nuestra peregrinación virtual intercesores gente que quiera rezar con Magdala y por Magdala gente que en cualquier modo en el modo más libre más sencillo más personal yo quiero hacer adoración una vez a la semana yo quiero ofrecer un misterio de mi rosario yo voy a hacer la coronilla yo voy a hacer un retiro yo voy a ofrecer mi trabajo voy a ofrecer mi trabajo por las intenciones de Magdala ustedes han visto cuántas intenciones nos llegan para las misas y del mismo modo nos llegan muchas intenciones de diversa índole de enfermitos de trabajo de situaciones familiares de muchas cosas y nosotros nos hemos comprometido a rezar por esas intenciones y queremos que la familia de Magdala se vaya uniendo en esta oración de modo que cuando tú necesites una intención y nos la pidas sepas que hay mucha gente en el mundo unidas a las intenciones de la familia de Magdala y rezamos por ellas todos los días quiero pasar ahora a un tema un poco más práctico de las próximas semanas o meses como les dije vamos a tener la misa hasta este domingo después de este domingo vamos a interrumpir la misa durante unos días y esto yo quisiera que lo tomaran ustedes como una invitación más para volver a sus parroquias para ir a sus iglesias no se contenten con la misa virtual la misa virtual está muy bien para el que realmente no puede ir a su parroquia para el que está enfermo para el que está solo para el que tiene problemas de salud para muchas situaciones perfecto pero si ya puedes ir a tus parroquias a tus iglesias a tus santuarios a tus oratorios ve ve no te quedes con la imagen ve a la realidad al misterio que se celebra ve y recibe la comunión recibe los sacramentos ve y edifica la comunidad cristiana la familia del pueblo de dios entonces desde el lunes próximo durante algunos días no vamos a transmitir ninguna misa desde Magdala vamos a comenzar el 2 de mayo el día 2 de mayo vamos a recomenzar con dos o tres cosas las quiero mencionar brevemente primero vamos a transmitir de lunes a viernes de lunes a viernes cada día vamos a transmitir algún programa que vamos a ir variando vamos a ir variando testimonios el sí que cambió la historia durante el mes de mayo reflexiones sobre la Virgen María procuraremos hacerlo desde lugares marianos y si no desde aquí temas marianos en el mes de mayo la Virgen María luego vamos a transmitir volveremos después a transmitir la misa la misa en Magdala va a cambiar seguramente de horario por diversos motivos prácticos no quiero ahora decir concretamente qué horario pero se va a transmitir y se queda en internet en las redes sociales para quien quiera seguir la misa o escuchar las reflexiones la humilía o lo que quieran siempre con la invitación que ya les dije de volver a sus parroquias vuelvan a sus iglesias vuelvan a sus comunidades vuelvan a recibir los sacramentos no se contenten con las reflexiones o lo que sea que les guste en la pantalla vuelva volvamos a la realidad pues creo que estamos terminando no se James si hay algún comentario o alguna pregunta concreta de nuestros peregrinos me pregunta Goretti Márquez creo que la conozco creo que la vi aquí hace unos años no estoy seguro padre donde será la próxima peregrinación ya les dije en los días pasados que si Dios quiere la próxima peregrinación virtual será desde la tierra santa y tendrá como tema la oración es la cuarta parte del catecismo el final del catecismo y es hermosísima es bellísima queremos meditar y reflexionar sobre la oración porque la oración es el oxígeno del alma la vida de gracia como el frijolito necesita oxígeno para germinar y crecer y la oración es el oxígeno del alma entonces queremos hacer la próxima peregrinación en octubre durante el mes de octubre queremos hacerla sobre el tema de la oración a partir del 2 de mayo vamos a reiniciar los atardeceres desde Magdala y quiero también recordarles que seguimos con el con el centro de acompañamiento centro de acompañamiento la página de internet es triple W punto con Magdala punto org con Magdala punto org varios voluntarios desde la peregrinación de sanación se quedaron disponibles para acompañarles entren ahí ahí ven como se hace está muy sencillo es todo por internet no les cuesta nada se agenda su su momento de acompañamiento y nosotros encantados de acompañarles vamos a terminar y terminó con una disculpa nos han llegado muchísimos 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 mensajes por whatsapp por el email por las redes sociales etcétera muchísimos mensajes y no siempre hemos podido atender y responder a todos ellos pido una disculpa si no lo hemos podido hacer es imposible manejar un número tan inmenso de preguntas de cuestiones etcétera etcétera pido una disculpa si no hemos podido seguiremos seguiremos en comunicación y seguiremos respondiendo respondiendo en la medida de de lo de lo posible tengannos paciencia hacemos nuestro mejor esfuerzo y con la ayuda de Dios les llegará la respuesta antes o después si definitivamente no les llega les pedimos una disculpa pero verdaderamente el volumen es inmenso y no siempre podemos para aquellos de ustedes que recibían el whatsapp los links de whatsapp si ustedes mandan un mensaje al whatsapp les va a llegar como respuesta y solo como respuesta automática el link para la misa y el link para los atardeceres voy a repetir antes les mandábamos por whatsapp los links les mandábamos los links de misas y atardeceres y todo pero queremos ir suprimiendo a la medida de lo posible los whatsapp porque se hace muy muy difícil mandarles todos los links pero si ustedes mandan un puntito al whatsapp les llega como respuesta automática el link para poder para la misa o para el atardecer están todo lo tienen en la aplicación en la aplicación de magdala todo lo tienen en la aplicación de magdala yo quisiera que se familiarizaran con esa aplicación que la bajaran ahí tienen todo lo que hace magdala ahí tienen también como apoyar como mandar donativos como ser parte de la familia ahí tienen todo absolutamente a su disposición queridos amigos terminamos así nuestra peregrinación cuarta peregrinación virtual recorriendo tierra santa de mano de nuestra santa madre iglesia ojalá que nunca jamás volvamos a dejar esa mano la mano de la iglesia y tengan presente que muchos enemigos de la iglesia difunden críticas difunden menosprecio a nuestra madre iglesia difunden falsedades o difunden o se encargan de difundir sus problemas y defectos para desacreditarla ¿por qué? porque saben que si nos apartamos de la iglesia nos apartamos de la gracia nos apartamos de Dios y nuestra vida empieza a tambalearse en esa dimensión tan importante tan esencial de de nuestra vida aquí está Paula le voy a decir que venga aquí está James que venga para decirles un adiós por este en este momento un adiós en esta peregrinación un agradecimiento sincero a todos y vamos a seguir unidos dice Paula que está despeinada pues ni modo también James medio despeinado ya interpreto que Ana Paula está disfrutando de su familia de su sobrinito que nació mientras estaba aquí queridos peregrinos gracias de todo felicidades y oremos mucho unos por otros para que Dios nos siga bendiciendo y sigamos siempre muy unidos en Cristo en la vida de Cristo en la iglesia en el amor en la fe que Dios los bendiga a todos gracias gracias